¿Qué es la compañía que hemos tenido durante este año? ¿Qué es la compañía que hemos tenido? ¿Qué es la compañía que hemos tenido durante este año? ¿Qué es la compañía que hemos tenido durante este año? ¿Qué es la compañía que hemos tenido durante este año? ¿Qué es la compañía que hemos tenido durante este año? Nosotros no somos de los que nos achicamos, nosotros no somos los que decimos vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos la responsabilidad y la confianza que han depositado los ciudadanos y por lo tanto hace un año decidimos que era hora de que se viera una nueva gestión, un nuevo modelo. Que de verdad los ciudadanos vieran cómo gobierna el Partido Socialista y cómo lo hace el Partido Popular. Y por eso nos pusimos a trabajar para arreglar el caos en el que habían dejado al ayuntamiento. Que todos lo sabéis que no era fácil. Era una situación dramática, digo aquí, lo decíais y nos lo decíais día a día. Calles sucias, obras sin hacer, jardines sin mantener, comedores sociales desmantelados, instalaciones deportivas cerradas. Todos sabíamos que no iba a ser fácil y que además los ciudadanos nos iban a requerir, como siempre han hecho y como siempre ha hecho, que ha gobernado el Partido Popular, nos demandaban que arregláramos la situación. Y así ha sido siempre el Partido Popular. Y yo creo que podemos llevar a mucha honra y con mucho orgullo que cuando el Partido Popular gobierna las cosas le van bien a los ciudadanos. Y lo hemos demostrado allí donde hemos gobernado. Lo ha demostrado el Partido Popular cuando escogió la nefasta gestión del señor Zapatero y donde tendremos que arreglarlo otra vez cuando termine, y espero que pronto, la nefasta gestión del señor Sánchez. El Ocupa Sánchez. Y lo hicimos aquí. Y lo hicimos aquí. Y lo hicimos aquí en el 2007, cuando los ciudadanos decidieron que el Partido Popular era el partido que tenía que liderar la recuperación de Marbella después de lo que nos habían dejado Malayos, compañías y desde luego todos los partidos que ahora mismo se ponen dignos y que desde luego nunca estuvieron al lado de los ciudadanos. De manera clara y rotunda los ciudadanos dijeron que sea el Partido Popular. Y yo os lo agradezco particularmente a todos vosotros. Porque gracias a vuestra voz, gracias a ese apoyo, el Partido Popular pudo gobernar en el 2007. Y en el 2011. Y lo ha vuelto a hacer en el 2017. Y precisamente por eso, porque este es un partido con vocación de gobierno. Un partido comprometido. Con vocación de servicio. Es por lo que nos pusimos a trabajar y arreglar ese caos. Y yo creo que se ha conseguido. Y lo digo con toda humildad. Porque ha sido un año muy duro. Un año donde sabíamos que nos iban a mirar con lupa y donde además íbamos a tener enfrente un partido socialista que gobierna mal. Pero que en mentir, en calumniar, en difamar, se lleva la palma. Y sabíamos que se iban a dedicar a eso. Todo lo que no habían hecho en cuanto a gestión, sabíamos que se iban a dedicar en este año. Iban a poner todas las zancadillas, todos los palos. Porque lo que no querían es que se evidenciara la falta de gestión de un partido como el suyo. Absolutamente incapaz de sacar adelante esta ciudad. Y un modelo como el Partido Popular que en un año le ha dado la vuelta. Y como decía, para mí es un orgullo. Y lo digo además alto y claro. Y además con fuerza. Y por eso queríamos tener aquí este acto en compañía de todos vosotros. Porque ha sido un año donde de verdad no solamente el Partido Popular ha evidenciado una buena gestión. Que ahí está, yo os lo decía. Mirad, donde había calles sucias y abandonadas. Eso lo veíamos todos. No había que tener muy lince. Solamente había que pasearse por Marbella. Hoy podemos decir que después de 18 años y una gran gestión se ha conseguido la escoba de oro. Y además se ha hecho una inversión de más de 13 millones, cosa que ellos no hicieron. Donde había obras paralizadas, sin planificar, con subvenciones que teníamos que devolver. Se ha hecho una planificación de obras y ahí está la ciudad funcionando. Donde había una situación donde el mantenimiento de los parques y jardines, los árboles, ese millón y medio de metros cuadrados. Ese tratamiento fitosanitario tenía un presupuesto cero. Ahí está el mantenimiento de los parques y jardines. Ahí está el mantenimiento de la conservación viaria. Ahí estará el mantenimiento de las urbanizaciones que se cargaron. O el plan de barrios que dejaron a cero. Yo creo que hemos sido capaces de darle la vuelta. A mí me ha gustado cuando aquí he visto en muchas fotografías a un Javier Mérida que se encontró instalaciones deportivas cerradas a cal y canto. Y cómo le hemos dado la vuelta. Hemos sido capaces de hacer grandes eventos deportivos. Cómo hemos sido capaces en un año de devolver no solamente la credibilidad y la confianza. Sino yo creo que también el lugar y el puesto que se merece Marbella. Yo me siento muy, muy orgullosa que en este mes de julio se hayan firmado más de 10.000 contratos. En un mes. Nunca en la historia de Marbella se habían firmado tantos contratos. Y yo creo que es porque hemos sido capaces de devolver la ilusión de darle a un área tan importante como el urbanismo que estaba absolutamente paralizado. Y con una situación de que se derivaba la inversión a los municipios vecinos. Y con una situación de seguridad y de poder decir a aquel que quiera tener una oportunidad y una inversión en Marbella, este ayuntamiento es serio, trabaja, colabora. Y aquí están las licencias que nos han hecho duplicar, fijaros, duplicar en un año lo que se había hecho justo el año anterior. Yo creo que este partido puede decir alto y fuerte que no solamente tenemos voluntad de gobierno, que evidentemente la tenemos, porque es una responsabilidad ese servicio público. Sino yo también creo que hay que decir que hemos sido un partido que ha sido capaz de estar igual de unido y ser igual de sólido cuando hemos estado en el gobierno y cuando hemos estado en la oposición. Y eso es muy importante. Muy importante. Porque al final cuando tú tienes un partido como el que tenemos en el Partido Popular, en Marbella y en San Pedro, que es capaz de permanecer en la época buena y en la época mala. Porque saben que tienen no solamente un proyecto, sino que también hay un equipo humano detrás y que todos nos sentimos parte de ese proyecto. Yo creo que al final la gente lo valora mucho más que cuando en un momento determinado hay gente que empieza a sumar cuando se está en el gobierno. Yo me siento profundamente agradecida a todos los que durante estos dos años y medio os habéis mantenido fieles al Partido Popular, comprometidos con el Partido Popular. Porque de verdad eso no lo puede decir ningún otro partido. Ninguno. Ni los que pretenden ser de nuevo cuño, ni los que como el Partido Socialista en Marbella tienen poco que hacer. Porque todos sabemos cuál ha sido la historia del PSOE en Marbella. Y yo creo además que en este momento y con esta media legislatura nos ha quedado suficiente para mucho tiempo. Porque es verdad que no es un partido que quiera esta ciudad. Yo no quiero que en Marbella haya un partido al frente como el que existe en la Junta de Andalucía. No lo quiero. Porque creo que además no valora a una ciudad que es la quinta de población en nuestra comunidad autónoma, la más importante en cuanto a promoción turística y uno de los nombres relevantes dentro del ámbito nacional e internacional. Yo no quiero una señora Díaz que viene a pasearse cinco minutos y se encuentra incómoda. No la quiero. Pero es que menos quiero un señor Sánchez en el gobierno. Yo no quiero el Partido Socialista. Y sé que vosotros tampoco. Porque no queremos un Partido Socialista que sea capaz primero de acomplejarse y después de permanentemente ir en contra de los intereses de España, de los españoles y de Marbella. Yo no quiero un señor Sánchez que utiliza el avión para sus conciertos o que es capaz de formar al gobierno en pleno para recibir al acuario cuando están tratando como están tratando a los cuerpos de fuerzas de seguridad de la valla de Frente y Melilla. Yo creo que Marbella se merece lo que tenía. Porque al señor Sánchez habrá que recordarle, y espero que antes que tarde, que el que ganó las elecciones fue Mariano Rajoy. El presidente al que eligieron los españoles fue Mariano Rajoy. Y la verdad es que os tengo que decir que a España le ha ido bien con Rajoy. Y a Marbella también. También. Por eso, queridos amigos, y yo sé que vosotros me lo trasladáis, desde aquí le debemos llegar un cariñosísimo abrazo al que ha sido el artífice y al que ha estado al lado de Marbella, también en un momento muy especial. Y yo aquí, además de conmemorar este aniversario, un año de gestión, no quería desperdiciar la oportunidad también para que pudiéramos, de manera conjunta, todos, poder celebrar lo que ha sido un año de recuperación, no solo de nuestro patrimonio que nos robaron, sino también yo creo que del resarcimiento moral de que llevábamos muchos años luchando porque todo aquello que de aquí salió, aquí volviera. Por eso, a mí, cuando he visto estas imágenes, cuando yo tuve en mi mano el cheque que me dio el juez de los primeros 12 millones de euros, digo los primeros porque ya tenemos más de 30 millones que se han recuperado en bienes que vienen a este ayuntamiento y que por lo tanto es una aportación extraordinaria para las arcas municipales, como también son los fondos europeos que hemos recuperado gracias al tesón de este equipo de gobierno, con lo cual ya son más de 50 millones de euros los que en el año 18 los vecinos de Marbella van a tener para poder sacar adelante sus inversiones, sus residencias de mayores, o un palacio de justicia, o una piscina de competición, o una escuela oficial de idiomas tal como se merece una ciudad como la nuestra, inversiones y equipamientos por los que hemos estado luchando. Pero yo, como os decía, quería no solo compartir estas imágenes con vosotros, que son para mí muy queridas y que además las comparto con el resto de mis compañeros, sino también creo que era el momento ideal para decir que esos fondos de los procedimientos de la corrupción, del malaya, de los saqueos, que los hayamos conseguidos, eso no ha venido por casualidad. Desde luego no ha venido gracias al Partido Socialista, que lo sabíamos, que no iba a estar en esa lucha. Ha sido gracias al tesón y al esfuerzo, primero, de todos vosotros. Yo recuerdo que en el año 2006 empezamos a recoger firmas, casa a casa, barrio a barrio, recogimos 20.000 firmas, pidiendo que los bienes que fueran embargados de todos los procedimientos judiciales, volvieran a Marbella. Nos dijeron que eso sería imposible, que nunca se conseguiría, que éramos unos utópicos, pero yo creo que al Partido Popular le mueve el sentimiento, le mueve el corazón y también le mueve la cabeza. Y por lo tanto, en esa línea que nos trazamos, de decir vamos a conseguirlo, desde el primer momento iniciamos un recorrido al cual hemos ido sumando no solo a los 20.000 que firmaron, sino a muchas personas más. Yo me siento muy orgullosa de decir que entre ellos estuvo el presidente Rajoy. Fuimos capaces de cambiar dos leyes. Dos leyes complicadas, de ámbito nacional. La última, los presupuestos generales del Estado. Cambiamos dos leyes precisamente porque entendíamos que era de Marbella y que teníamos que luchar por lo que era de Marbella. Por lo tanto, hoy, este partido, este partido que permanece unido, este partido que es una gran familia, este partido que ha estado en las buenas y en las malas, que ha estado cuando nos difaman, apoyándonos, que han estado cuando teníamos que estar en las mesas electorales, cuando hemos tenido que estar retirando las octavillas, cuando hemos tenido que estar pegando carteles, este partido que es lo mejor que tiene el Partido Popular, desde luego para mí, de España entera, y yo lo digo allá donde me quieran oír, este partido ha sido el que gracias a este tiempo le ha dado a la ciudad de Marbella esos muchísimos millones y ese sentimiento y también ese resarcimiento de que la finca de la caridad que tantas veces salió en la televisión ahora será de Marbella. Marbella. Importante para todos, muy importante. Ahora que todos vamos a pensar, no solo que tendremos esa finca o el helipuerto, que tendremos un palacio de justicia, sino que de verdad se hace justicia, yo es con lo que quería quedarme. Yo termino con una frase. Una frase que es verdad que cuando lo hablábamos decía, es una frase de Adolfo Suárez y que después muchos políticos han estado utilizando. Cuando vino su hijo, en una conferencia que dio, la utilizó, Adolfo Suárez decía que la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Pues cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así estarás absolutamente convencido que la comodidad no ha elegido por ti. Este partido siempre ha tenido presente la responsabilidad. Hemos tenido retos muy complicados, pero los hemos sacado adelante. Y gracias, gracias al esfuerzo de todos nosotros. Yo os decía, os decía y os dejo otra vez con estas imágenes, somos el mejor partido, el más unido, el más comprometido, el más responsable y el que volverá a ganar la selección. Vuelvo con todos nosotros, mil gracias, mil gracias, de corazón, mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!